Bueno amigos, vamos a hacer cream cheese frosting, frosting de queso. Necesita una cajita de cream cheese de su preferencia, solamente de 4 a 5 cucharadas de azúcar 10X y una cucharadita de vainilla blanca para que se mantenga el color lo más claro posible si es que desea hacerlo así. Entonces aquí tengo la máquina, ya tengo el frosting ya está suave. Entonces ahora echo las 4 cucharadas de azúcar. Se la va echando poco a poco ahí. Lo integra todo. Y le echa la cucharadita. La pone bajita lo que le echa a la... Y la puedo subir un poquito ahora. Y le echa la cucharadita de vainilla. Y ahí la puedo poner como el número 4 para que se mezclen bien y se integren bien. Después de que todo está integrado, eso es todo. Esto no coge mucho tiempo. Lo único que siempre tiene que esta parte de aquí, bajarla para que todo se integre bien. Y esta partecita de abajo de aquí, ve, está al pendiente de esto ahí. Y moverla. Eso es bien importante. Para que todo esté bien mezclado y no quede ninguna parte sin mezclar. Esto es algo rápido. Y ya tiene su... Cream cheese ya ready, mire. Si ustedes quieren utilizar una espatulita para juntarlo a lo que usted quiera hacer, que esté haciendo, también pueden utilizar una bolsita plástica, esta bolsa pastelera. Y también lo pueden utilizar en la parte de abajo o echa aquí la mezcla y lo utiliza en lo que usted desea. Así que queda... Deliciosa el sabor. Bye.